Siempre te he querido ver como una chica normal Paseando junto al mar a mi lado Pero ¿qué ocurrió? Esa noche de abril ellos vinieron a por ti Desde entonces nada ha sido igual Y no soporto ir a la playa del sur Todo el mundo se aleja de tu piel color azul Nadie va a nadar si lo haces tú Y ahora debes comprender que ya no eres la misma de ayer Ya no puedo, ya no quiero seguir a ser Casi no podemos hablar, tenemos a la CIA detrás Y el maldito caje de ella no nos deja ni inspirar Nunca volveré a vacilar con películas de ciencia ficción Es difícil aceptar que vienes del espacio exterior Y no soportirán las playas del sur Todo el mundo se aleja de tu piel color azul Nadie va a nadar si lo haces tú Y ahora debes comprender que ya no eres la misma de ayer Ya no puedo, ya no quiero seguir a ser Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero Ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero, 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 ya no quiero seguir a ser Y no soportirán las playas del sur Todo el mundo se aleja de tu piel color azul Nadie va a nadar si lo haces tú Y ahora debes comprender que ya no eres la misma de ayer Ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero seguir a ser Ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero seguir a ser Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero seguir a ser Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero seguir a ser Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero seguir a ser